¿Tu lugar de trabajo es un caos y está siempre cubierto de papeles? No te preocupes, aquí en tu canal de decoración Arquis.com tenemos algunos tips para ordenar tu escritorio. Quédate con nosotros. Un escritorio limpio y ordenado es siempre un lugar agradable para trabajar, descontando el hecho que las cosas se encuentran más fácilmente. De esta manera reduces el estrés y aumentas tu productividad. Sigue estos sencillos pasos para ordenar tu escritorio y poner las cosas en su lugar. 1. Empieza aclarando todo. Mueve todo fuera de la parte superior de tu escritorio y colócalos en el piso o en una mesa cerca de ti. Tira todas aquellas cosas que no necesites como papeles viejos, sostenedores rotos o alguna foto desactualizada. 2. Prioriza. Decide cuáles son tus pertenencias más importantes y cuáles son los más utilizados. Los lápices, lapiceros, tijeras, documentos importantes. Coloca todo eso en un cajón con fácil acceso y en el caso de los lápices o los lapiceros, en un portalápices. Es importante que los acomodes de acuerdo a tu flujo de trabajo. Es decir, que si eres de los que se organiza de izquierda a derecha, en ese orden de jerarquía deben de estar tus objetos. 3. Coloca los artículos grandes primero. Estos objetos que son utilizados con mucha mayor frecuencia, como un teléfono, los libros, la computadora. Todo eso debes de acomodarlo primero. 4. Coloca las cosas medianas. Cosas como fotos, discos compactos, libreta de notas y archivadores. Colócalos de manera que estén a la mano y de forma inteligente. Una buena opción es organizar los archivos por colores. Esto te va a facilitar encontrarlos. 5. Coloca las cosas pequeñas. Haz que esta sea la última parte del proceso de la organización. En esta categoría están los sujetadores de archivos, los clips, las libretas de direcciones o elementos muy pequeños, pero que son extremadamente necesarios. Procura guardarlos todos en un solo lugar. De esa manera siempre podrás saber dónde localizarlos. 6. Coloca los papeles sueltos en un cajón de escritorio. Crea dos archivadores con los rótulos entrada y salida, de modo que sepas en cuáles estás trabajando y cuáles ya están terminados. Debes de saber que un escritorio debe de estar ordenado de modo que pueda ser confortable y un lugar agradable donde trabajar. Los elementos que son necesarios más a menudo pueden ser colocados en un cajón en vez de dejarlos encima del escritorio. De esa forma reduces el riesgo de tirarlos o romperlos con un desafortunado movimiento del codo. Reduce los adornos que tengas en tu escritorio. Si bien es cierto que es lindo tener una plantita de la oficina, esto no significa que tengas que llenar tu escritorio con muchísimos adornos. 7. Desarrolla un sistema de recepción. Así vas a saber dónde va cada cosa a medida que las vas recibiendo y a medida de que las termines. 8. Aprovecha tus paredes. Si tu lugar es reducido puedes colocar archiveros verticales en la pared. Además, esto te va a ayudar a ahorrar espacio y le va a dar una imagen fresca y moderna a tu oficina. Si te han gustado estos consejos comparte nuestro video, suscríbete a nuestro canal y no olvides visitarnos en nuestra página web www.arkis.com Hasta la próxima y gracias por ver.